Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud Cine y Literatura. Uno de los grandes olvidos del hombre contemporáneo, del hombre moderno, del último hombre, del que habita en el Caliyuga y se siente como pez en el agua, es el olvido del poder, del gran poder que tiene la imaginación para transfigurar, para transformar la realidad y para transfigurar y transformar a la propia conciencia que está experimentando la realidad. Este es un hecho consumado y, además, cuando se quiere señalar cuáles son los grandes problemas de nuestro tiempo, pues muchas veces no se señala con el primero esa falta de imaginación que aquellos que dedicamos buena parte de nuestra vida a la literatura, al cine y que en realidad sabemos que todo ese tiempo que no pasamos leyendo, viendo películas, escuchando música, etc., pues es apenas un entretiempo antes de volver a hacerlo, son los males menores a los que debemos enfrentarnos antes de volver a disfrutar de esos placeres inigualables de la imaginación e inagotables, afortunadamente el caudal de películas y libros escritos es incomparable, sí que sabemos cuál es ese poder de la imaginación. Y, sin embargo, también hay que tener en cuenta que no basta con oponerse a aquellos que niegan el poder de la imaginación para estar ya en la posesión de la verdad, sino que también la imaginación tiene sus peligros y, por lo tanto, en este canal uno siempre ha defendido lo que he llamado yo particularmente lucha por el imaginario y es un tema, pues el que quiera saber más, tiene otros vídeos y, sobre todo, tiene ese primer libro llamado La traición de los europeos, donde se habla de la cuestión. Hoy quiero hablar de otro libro que trata muy bien esta cuestión, que se llama El conocimiento perdido de la imaginación. Aquí lo tengo, escrito por Gary Lachman y publicado en español por Atalanta hace apenas escasos tres años, en 2021, una edición, como se puede ver, formidable, como suelen ser las de Atalanta. Ya no es el primer libro que comentamos de Atalanta, ni siquiera es el primer libro que comentamos recientemente de Atalanta y, como siempre decimos, entre Acantilado, Valdemar, Siruela, Atalanta y poco más, uno puede forrar su biblioteca tranquilamente si es que la economía se lo permite, que no suele hacerlo, porque son libros que tienen un coste, porque también tienen una calidad y están dedicados a un menor público, aunque a veces también uno se da cuenta de que ese público aparentemente pequeño no es tan pequeño, vas hablando con gente y, al final, todos tenemos algún libro de estas editoriales por casa, afortunadamente, pero siempre tenemos menos de los que querríamos, porque realmente sus catálogos son extraordinarios. Entonces, en el caso de Atalanta, obviamente detrás está Jacobo Siruela, que antes estuvo en Siruela, etc., etc., no vamos a hablar ahora de esto. Sí que quisiera hacer, antes de centrarnos en este libro, una recomendación para aquellos cinéfilos, que es la película del año 1971, Los demonios, del cineasta británico Ken Russell, que, junto con Kenneth Anger y otros, es uno de los grandes renovadores del cine de la época y que empezó a hacer un cine esotérico, un cine mágico, un cine muy imaginativo, muy vanguardista en algunos puntos, pero también muy controvertido. Y no en vano, esa película de la que hablo, de Ken Russell, se basa precisamente en una novela que tengo aquí, una vieja edición de Planeta, mucho menos glamurosa que las de Atalanta, pero bueno, en este caso nos vale, de Los demonios de Lodun, de Aldous Huxley, hermano de Julian Huxley, el director de la UNESCO. Aquí tenemos al bono de Aldous, autor de, sobre todo, dos obras muy conocidas, Un mundo feliz y Las puertas de la percepción. También tiene otros libros, como La filosofía perenne. Y, como ocurre con otros personajes, como Joseph Campbell, como Carl Gustav Jung, es un autor que ha llevado muchos de estos temas, que nos interesan a los seguidores del canal, al conocimiento de buena parte del público, que habitualmente nos interesa por estas cuestiones, pero al mismo tiempo es una figura también controvertida. Y en el caso de los hermanos Huxley, pues son especialmente peligrosos. Como de pasada aparece aquí, en el libro de Gary Lachman, del que estoy hablando, un antepasado, un tío abuelo de los hermanos Julian y Aldous Huxley, de los que también habla Michel Juelebeck, otro viejo habitual del canal, por las menciones, no porque haya venido en Las partículas elementales, habla de estos dos hermanos, cuyo tío abuelo aparece mencionado aquí porque era el así llamado Bulldog o Bulldozer de Charles Darwin, porque Thomas Huxley, que es como se llama este hombre, pues era un darwinista del círculo de Darwin especialmente beligerante, cuyos descendientes fueron Julian Huxley, director de la UNESCO, y Aldous Huxley, intelectual fundamental para entender la contracultura del siglo XX, que escribió, como digo, esta novela, Los demonios de Lodun, tomando un supuesto caso de posesión demoníaca a la Edad Media, en Francia, en tiempos del cardenal Richelieu, que más tarde, Ken Russell, en el año 1971, llevó al cine con licencias, ya Huxley tiene licencias sobre el caso original, y pues Ken Russell, no digamos ya, sobre la propia novela de Huxley y sobre también el caso real. Una película que la quiero citar para comenzar, antes de hablar del libro de Gary Lachman, porque, bueno, muestra muy bien, en mi opinión, es una película que da para un debate muy largo, muy interesante, yo creo que cinematográficamente es buena, pero además da para un debate muy largo, sobre muchos temas, y entre ellos está el poder de la imaginación, ¿no? Hasta qué punto, efectivamente, cuando la voluntad emplea la imaginación, se está obrando mágicamente, y eso es capaz de alterar a una comunidad, ¿no? Esos casos de, podemos decir, clínicamente de delirio colectivo. ¿Cómo se puede provocar eso? Simplemente por medio de la voluntad, en este caso, política, de una serie de hombres. Y la duda es si el protagonista es meramente una víctima o si es un santo. Hay una película, yo creo, muy abierta, como puede ser también El Hombre de Mimbre, de Wickerman. Son grandes películas de esa época, del cine inglés, que tienen esas interpretaciones abiertas y que ahí reside su grandeza para que tantos años después no hayan, no se hayan quedado desfasadas y no hayan quedado en el espíritu de la época, como sí que le ocurre a otros muchos productos de la época, como por ejemplo la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, en mi opinión, ha envejecido mucho peor que este tipo de cine inglés. Y ahora sí, vamos a comenzar a hablar del libro de Gary Lachman. Ya saben que me suelo alargar con las introducciones, les pido disculpas. Del conocimiento perdido de la imaginación, un libro que quiero tratar aquí porque en uno de los libros de los que hablamos recientemente, en Vindicación del arte en tiempos del artificio, de J.F. Martel, se menciona bastante a Gary Lachman y se menciona más particularmente este libro, que, bueno, podríamos decir que es la última edición de una serie de libros que lleva traduciendo Atalanta e incluyendo en su catálogo en los últimos años y donde también está otro libro, publicado en este caso en el año 2013, aquí lo tenemos, Una historia secreta de la conciencia, también de Gary Lachman, o la obra de otros autores de los que espero poder hablar pronto en el canal. Espero poder hablar así mismo también de este libro que estoy mencionando, de Una historia secreta de la conciencia, y espero poder hablar de autores como pueden ser Richard Tarnas, con su gigantesca obra Cosmos y Psique, que he estado estudiando recientemente y que, si hay ocasión, quiero hablar de ella en el canal, y otros autores como Patrick Harpur, una novela extraordinaria, se llama Mercurius, sobre alquimia, tiene un par de ensayos realidad, hay Mónica y El fuego secreto de los filósofos, que son extraordinarios libros, que si hay ocasión, iremos comentando en el canal, no por uno, pero de todos estos, para iniciarse, quizás este Gary Lachman sea una buena muestra, porque en muy pocas páginas consigue sintetizar el estilo de estos autores y su canon, tienen todos un canon más o menos común, temáticas incluso, y citas incluso recurrentes entre estos distintos libros. Ahora bien, tiene su crítica, por supuesto, por supuesto, ya saben que aquí nunca somos devotos de los autores que tratamos, siempre tenemos una opinión crítica, hablemos de Julius Ébola o hablemos de Gary Lachman, todos tienen su peligrosidad, todos tienen, bueno, pues eso, la necesidad de ser tratados no devotamente, sino no adscribiéndonos a todo lo que digan, sino críticamente. En el caso de Lachman, para hablar un poco de quién es, hay que decir que es seguidor de la magia de Alistair Crowley, ya saben, magia con K, magia de Alistair Crowley, y en este caso además pertenece a la Oto, a la Orden del Templo de Oriente, fundada por Alistair Crowley, después de la salida llena de, pues podríamos decir ambigüedad y llena de conflicto, de Alistair Crowley, de la Aurora Dorada, de la Golden Dawn, de la que fue miembro, que en Buenameida desbarató desde dentro para acabar fundando esta orden, la Oto, la Orden del Templo de Oriente, pues que, digamos, defiende la idea de un eón de Horus, y que es de alguna forma una escuela mágica, una sociedad secreta, un grupo iniciático, que bebe de, pues, numerosos, numerosas sociedades secretas anteriores, que incluyen, pues, por ejemplo, la Teosofía de Madame Blavatsky, la Golden Dawn, que acabamos de citar, y otras tantas escuelas, ¿no?, podríamos decir. Entonces, bueno, como ocurre con Aldous Huxley, pues es una figura, vamos a decir, controvertida. En el caso de Huxley, yo reconozco que, como mucha gente, comencé a acercarme a Huxley con esa especie de, podríamos decir, de reverencia que se le da a Huxley, como se le da a Joseph Campbell, como se le da a Carl Gustav Jung, sacando, a veces, de encuadre, pues, esos aspectos peligrosos que tienen también estos pensadores, como los tienen otros. Lo tiene Ébola, lo tiene Guénon, etcétera. Bueno, pues también los tiene Aldous Huxley, ¿no? Aldous Huxley tiene bastante pensamiento peligroso porque todos estos autores, que son anglosajones, ¿no?, y hay que decir que el mundo inglés es especialmente un mundo mágico dentro de la modernidad, mundo lleno de sociedades secretas, tiene esa estrecha vinculación entre sociedades secretas y servicios de inteligencia, que se dan muchos casos, ¿no? El propio Alistair Crowley, en una pequeña medida, está ahí, durante la Segunda Guerra Mundial. También es el caso de John Buchan, o Buchan, este escritor escocés de numerosos géneros, pero famoso, sobre todo, por su obra dedicada al terror, al paganismo, podríamos decir, como inspirador, incluso, de ese cine neopagano, que incluye películas como The Wicker Man, etcétera, pues fue un importante cargo, además de ser un laureado escritor de los servicios secretos ingleses, un alto cargo, y no es el único momento, ¿no? Es decir, ya son unos cuantos siglos en los que desde John Dee, podríamos decir, que estuvo en el consejo de la monarquía, de la reina, en su época, pues desde John Dee en adelante hay numerosos casos dentro de Occidente de magos que han asesorado en Inglaterra, y que han tenido importancia y relevancia en la sociedad. Entonces, Gary Lachman pertenece un poco a esta escuela, es un divulgador que viene del mundo del pop, él es un músico de formación, tocando música popular, y trabajando con el grupo, el famoso grupo Blondie, con David Harrell, la guapísima David Harrell, que ya la propia David Harrell tiene mucho de esotérico, como ocurre con buena parte de la cultura pop del siglo XX, los propios Beatles en la portada famosísima de Sgt. Pepper incluyen el rostro a Lister Crowley, y podríamos poner numerosos ejemplos. Entonces, Gary Lachman viene de ahí, ya decimos directamente, es un hombre que en un momento de su vida, cuando tiene ese triunfo profesional en la música, está en lo alto, decide empezar a interesarse por la filosofía y estudia filosofía, pero él se da cuenta de que lo que más le interesa de la filosofía es aquello que está desplazado del centro del eje. Entonces, se pone a investigar estos temas, enseguida se deriva hacia el esoterismo, hacia el ocultismo, y por supuesto, no sabemos si antes o después, porque no es público, pero está claro que está iniciado en algún tipo de sociedad secreta, sabemos que pertenece a la OTO, a la Orden del Templo Oriente, es decir, que es seguidor de la magia de Arister Crowley, y también sabemos que tienen una estrecha, estrecha vinculación con la sociedad teosófica inglesa, donde ha impartido diversas charlas, etcétera. Y es un pensador interesante, ya no solo por ser autor de este libro y de muchísimos otros, sin traducir, tiene una biografía del propio Arister Crowley, tiene un libro sobre Jung, tiene un libro sobre Madame Blavatsky, tiene un libro sobre numerosos autores, relacionado, ya decimos, con este ámbito, y también tiene traducido también en Atalanta, no tengo este libro, pero está traducido, publicado en español, una biografía de Rudolf Steiner, porque particularmente es un seguidor de Rudolf Steiner, de la, esa rama, esa escisión de la teosofía, que, que es la antroposofía de Rudolf Steiner, sobre el conocimiento de los mundos superiores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se mueve Gary Lachman para ubicarle, y además es un tipo que ha trabajado muy particularmente esta cuestión del ocultismo en la política en tiempos de Trump. Entonces, pues se ha interesado por la relación de Steve Bannon y Alexander Dugin, como dosileólogos de la nueva derecha, en el caso de Steve Bannon asesorando a Donald Trump y luego a diversos líderes europeos actuales, y en el caso de Dugin, pues estando en la órbita de Vladimir Putin, ¿no? Y además, bueno, esto hay que mencionarlo al hilo de esta entrevista reciente que ha habido entre Tucker Carlson y Vladimir Putin, porque al final, pues son otra vez esos dos mundos poniéndose en común, ¿no? De hecho, un amigo me ha dicho hace un rato que ha habido, al parecer, toma de contacto entre Tucker Carlson y Alexander Dugin. Entonces, bueno, pues viene el caso mencionar que, desde un punto de vista crítico, para que vean que no somos, en fin, no somos devotos de nada, pues Gary Lachman tiene charlas y tiene un trabajo en torno a crítico a esta nueva derecha que se basa en Julius Evola, porque Gary Lachman ve con malos ojos a Julius Evola, pero lo hace con argumentos que quizás no compramos en todos los casos, pero que no dejan de ser interesantes. Y desde ahí, desde estas coordenadas, un poco que ya hemos trazado muy someramente, pues básicamente, para resumir el contenido del libro, antes de profundizar en él, hay que decir que trata de proponer un modo alternativo de conocimiento de la naturaleza que es un conocimiento imaginativo, que según Gary Lachman se encuentra en el principio de nuestra civilización, pero que más tarde ha sido olvidado. Y ha sido olvidado por una separación que ahora no lo hacemos científicamente, pero que antes se hacía culturalmente entre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro, atribuyéndoles a cada uno una serie, un ámbito de conocimiento y una forma de dirigir nuestro comportamiento y entonces atribuyendo al lado izquierdo la parte más racional y al lado derecho la parte más mística, podríamos decir, y el olvido de esa parte mística en beneficio de esa parte racional al punto de que los hombres del siglo XXI nos encontramos en un momento que se puede resumir en una frase de Steven Weinberg, que es un científico contemporáneo, que recoge Gary Lachman para, bueno, pues, digamos, poner el estado de la cuestión de manera muy sintética. La frase que está incluida en la contrasolapa de la edición de Atalanta dice lo siguiente, y está citada obviamente dentro del libro, dice lo siguiente, Cuanto más comprensible nos parece, más parece carecer de sentido. Se refiere, por supuesto, al universo y la vamos a repetir. El universo, cuanto más comprensible nos parece, más parece carecer de sentido. Entonces, obviamente, Gary Lachman, que llega a citar a René Guenon en este libro, pues, habla de ese mundo donde reina lo cuantitativo, habla de ese mundo donde el conocimiento es puramente exterior, y habla de ese mundo donde solo pesa lo racional positivista, ¿no? Entonces, frente a eso, pues, nos quiere proponer en este libro una tradición oculta, olvidada, sobre todo a partir de la modernidad, más concretamente, pues, más o menos a partir del renacimiento y muy especialmente a partir del siglo XVIII, de pensadores a los que va tomando hace una selección, quizás sus favoritos, y va tomando a estos personajes y va construyendo un libro que es muy narrativo, hay que decirlo, este libro de Gary Lachman se lee muy bien, quizás no sea el libro que más profundiza en estos temas del mundo, pero precisamente por eso está muy bien como introducción, porque hace buena síntesis, al mismo tiempo es un libro muy narrativo, lleno de escenas, lleno de descripciones, de personajes fascinantes, y, bueno, pues que eso, toma a estos autores, toma momentos, podríamos decir, de kairos o incluso de metanoía, de transformación en la vida de estos autores, los va narrando y va haciendo un resumen de sus ideas, creando una narrativa coherente hasta nuestros días, y tratando de proponer un conocimiento alternativo en base a estos autores, que algunos de ellos son muy famosos, tienen incluso premios Nobel, son muy reconocidos, pero que al final siempre son dejados de lado en pos de otros autores a los que se les da la razón. Entonces, para Gary Lachman, digamos, este libro tiene algo también como de manifiesto, como lo tenía el libro de Martel, de texto programático, puesto que pretende decirle al lector que, usando la imaginación, crea el futuro, y es una invitación a crear un futuro distinto al futuro al que estamos abocados sin ser conscientes de nuestra capacidad imaginativa. En ese sentido, es un libro que invita a ser libres mágicamente, es decir, imponiendo nuestra voluntad sobre la naturaleza por medio de la imaginación, siendo conscientes de todo lo que podemos hacer y de la forma en la que podemos proyectar nuestros deseos en la naturaleza. Un poco lo que nos viene a proponer Gary Lachman. Se basa en un libro de Colin Wilson que se llama Lo oculto, un texto clásico, yo creo que junto con Filosofía de lo oculto de Alexandreán, son los dos grandes textos sobre esta cuestión así a nivel divulgativo, no son los dos grandes manuales podríamos decir sobre el oculto sin caer en el ocultismo, ya digo, el de Alexandreán que está en Valdemar y que hemos sacado en algún programa y el de Colin Wilson que está en Planeta creo y en Noguerra. Los tengo también por ahí y hablaremos de ellos si hay ocasión en el canal, hay muchas cosas de las que hablar en el canal y poco tiempo. Bueno, entonces podríamos decir que hay un poder creador en la imaginación y despertar a ellas y empezar a ejercer ese poder, o sea, despertar a la imaginación, despertar a nuestra propia creatividad, empezar a ejercer el poder creativo de la imaginación, ¿no? Entonces Lachman digamos que coge una narrativa que va dando saltos en el tiempo, por ejemplo coge a Heisenberg y a Einstein como dos científicos contemporáneos que a la hora de buscar referentes anteriores temporalmente para apoyarse, apoyar sus descubrimientos pues buscan a Goethe por ejemplo, ¿no? O a, ahí está, Goethe citado por Heisenberg como un antecesor de sus teorías o por ejemplo el físico Wolfgang Pauli es coescribiendo un libro con Jung sobre las sincronicidades al final de la vida de Jung, ¿no? Es decir, como la ciencia contemporánea de pronto se pone a mirar hacia atrás y entonces empieza a descubrir a estos autores que han ido trabajando lo oculto, aquello que el canon estaba dejando de lado, ¿no? Entonces, de todos estos autores otro personaje escogido por Gary Lachman que está ahí en el filo, en la frontera, entre lo que normalmente llamamos lo científico y las humanidades aunque ya Lachman se posiciona polémicamente en torno a estas en torno a estas nociones, sobre todo a la de humanidades, pues coge a Pascal, a Blaise Pascal, al matemático, al filósofo, al autor de los pensamientos y habla de cómo Blaise Pascal que tuvo su experiencia mística y de ahí su texto de los pensamientos, texto póstumo, recordemos siempre, pues un hombre capaz de querer inventar una máquina que descubriera o que de alguna forma explicara matemáticamente la existencia de Dios pues Blaise Pascal es un buen ejemplo de la dualidad occidental recordemos que el pensamiento occidental es puramente dualista mucho antes de Descartes pero sobre todo a partir de Descartes entonces Blaise Pascal diferencia el espíritu geométrico y lo que él llama el espíritu de finés entonces esta diferenciación no es una contraposición no es que uno tenga que imponerse sobre otro como se ha ocurrido en efecto en Occidente generando una falsa polaridad puesto que polaridad significa que si aquí tenemos un polo necesariamente aquí tiene que haber otro la polaridad occidental lo único que ha hecho ha sido señalar que aquí existe un polo que es el polo racional y desdeñar el otro polo de ahí que hablemos de una tradición oculta ya lo que nos dice desde el título de un conocimiento perdido por sintetizar el de la imaginación y su poder entonces sigue fijándose en autores Cari Lachman nos habla de Junger como Junger hablando de la epistemología de la teoría del conocimiento plantea una visión esteroscópica que sería aquella capaz de mirar a la realidad como si fuera un cristo con una lupa entonces podemos como hacemos cuando miramos con una lupa es primero mirar desde arriba y luego focalizar a través de la lupa pero digamos que podemos tener ambas visiones en nuestro campo visual valga la redundancia al mismo tiempo y escoger de pronto mirar a través de la lupa y mirar por nuestra propia cuenta entonces digamos que el conocimiento racional sería esa lupa pero hemos olvidado que tenemos una visión mucha más amplia que es lo que Junger llama la llave maestra de la casa es como que el occidental se lía teniendo distintas llaves cuando existe una llave maestra que permite abrir todas entonces es la visión esteroscópica defendida por Junger habla también de Samuel Taylor Coleridge como en su libro Biografía literaria publicado en español por pretextos Coleridge diferencia imaginatio vera contra fantasía una fantasía desbocada capaz de llevarnos a la piedra de la locura porque Lachmann no hace en su libro una apología desmedida de la imaginación también la imaginación dentro de ciertos parámetros que permiten su buen uso porque de lo contrario se vuelve peligrosa como cualquier cosa en exceso aquí hay que recordar esa escritura en el frontispicio del oráculo de Delfos dedicado a Apolo decía nada en exceso y en el otro lado conocerte a ti mismo entonces no puedes conocerte a ti mismo si estás en exceso y de hecho vamos a tomar esta idea que repetimos tanto del conocerte a ti mismo porque obviamente ese conocimiento de la naturaleza por medio de la imaginación hay que decir por si no está claro que también es un autoconocimiento obviamente y también para ese autoconocimiento hace falta la imaginación y sobre todo Lachmann habla de Goethe cómo Goethe de alguna forma se interesó también por lo científico por lo que llamamos científico y por lo que llamamos humanístico y cómo para Goethe era tan importante su trabajo en un lado como en otro y habitualmente consideramos que su parte científica no es interesante o está ya desfasada y lo hacemos porque bueno pues normalmente quien se ocupa de Goethe sabe mucho de alemán sabe mucho de literatura sabe mucho de etcétera de pensamiento pero no sabe de ciencia entonces no se puede meter en este campo lo que nos dice Lachmann es que Heisenberg como ya decíamos se fija en la obra de Goethe y reivindica su trabajo y hay gente que en tiempos recientes ahora cuando estoy hablando reivindican el trabajo científico de Goethe por ejemplo dedicándose a los colores o proponiendo una podríamos decir una teoría propia de la evolución entonces su teoría de los colores está contrapuesta a la de Isaac Newton y recordamos que Isaac Newton es el creador de ese modelo del dios relojero del mundo mecanicista que la física cuántica viene a desmontar por medio de Einstein entonces desmontada esta teoría de pronto parece que vaya esto que decía Goethe sobre los colores puede no ser tan disparatado y lo mismo ocurre con Darwin hay una línea evolucionista clara que es cientificista que es escéptica etcétera bueno pues resulta que Darwin en su estudio sobre todo de la botánica igual que Junger estudia los insectos al punto de que hay un insecto que no recuerdo de qué tipo de insecto es que tiene tiene el nombre de Ernst Junger pues bueno proponen una teoría alternativa que es una teoría que habla de la y van a disculparme alemán Urflanz se escribe U-R-P-F-L-A-N-Z-E que es la forma platónica en la naturaleza es decir la planta primigenia podríamos decir Ur pues lo primigenio lo primordial la planta primigenia y al mismo tiempo es una idea que bebe de Platón de su idea de su filosofía de las ideas puras del mundo de las ideas pero tiene una encarnación en nuestro mundo es decir Goethe no establece una diferencia entre el mundo de las ideas y nuestro mundo sino que ambos uno puede encontrarse dentro de otro entonces él cree que existe la posibilidad de encontrar esa flor o esa planta perfecta y a partir de ella pues se puede remontar el curso del tiempo por medio de la belleza y es una visión de la naturaleza que es esa visión imaginativa que quiere reivindicar Gary Lachman aquí en su libro y que más tarde sobre todo desarrollan los románticos es una visión de la naturaleza que está en Petrarca cuando Petrarca decide subir a un monte por puro placer estético cosa que estaba totalmente lejos de las ideas de sus contemporáneos está estableciendo una nueva forma de entender la naturaleza cuando los románticos retoman ese momento y otros y lo llevan más allá con su poesía con su filosofía etcétera están realizando la misma labor nos dice Gary Lachman que reivindica también a un autor muy poco conocido también en España publicado por Atalanta que creo que tiene dos libros que es Owen Barfield Owen Barfield escrito B-A-R-F-I-E-L-D Owen Barfield pertenece al círculo de amigos de Tolkien esas reuniones que tenían los amigos de Tolkien tan famosas no me viene el nombre donde se reunían lo pueden encontrar fácilmente aparece en la película Tolkien que es de hace unos años y que se deja ver bueno pues en ese círculo estaba Owen Barfield que es un autor muy versado en la poesía romántica en la antigua Grecia elogiado por Tieseriot que él editó y que hace en su obra según nos cuenta Lachman una indagación en busca del origen y por medio del lenguaje dándole esa importancia a las palabras que por ejemplo encontramos en el mundo tradicional en la cábala la cábala nos dice en el principio fue el verbo esto es obviamente ese inicio del evangelio de San Juan pero bueno podemos decir que viene de un conocimiento anterior que es el conocimiento cabalístico que cree en el poder de las palabras en el poder de nombrarlo todo y de dominar la naturaleza por medio del lenguaje dominar la naturaleza poniéndole nombre de forma que no se puede diferenciar el origen de la naturaleza antes de los seres humanos del origen de la naturaleza en el momento en el que los humanos deciden nombrarla esto también tiene que ver con esa concepción mágica que Lachman no hace tan explícita pero que está ahí y que tiene que ver pues como digo con la cábala con Alistair Crowley y con tantas cosas también nos habla de otra pensadora británica poco conocida que es Kathleen Rain Kathleen Rain es una estudiosa de Blake que se crió según nos cuenta Lachman en la naturaleza y que bueno pues le marcó mucho haberse criado en un mundo campestre para desarrollar más sensibilidad especial hacia la naturaleza al tiempo que por la dedicación de su padre al mundo de las letras del padre Catherine Blake Rain perdón pues tener un amplio conocimiento de la poesía romántica ¿no? Fue una crítica del realismo literario en estética al que acusaba de carecer de imaginación y al que acusaba de haber encerrado la ficción contemporánea de ella por supuesto en el realismo protagonizado especialmente por la violencia desmedida y por el sexo también puramente carnal ¿no? podríamos decir entonces ella quiso hacer un estudio formal en ciencias a pesar de la insistencia de su padre de que se dedicara a las letras porque estaba convencida de que la literatura no se podía enseñar se podía vivir la literatura ya era ya era la enseñanza ¿no? entonces no se podía enseñar entonces ella estudió ciencias y combinó ese conocimiento que normalmente nos plantean también como separado y bueno Gary Lachman cree que el arte es una ciencia del cambio por medio de la voluntad una ciencia y un arte o sea aquí también está esa combinación la que la voluntad altera la realidad y sigue hablando de otros autores por ejemplo de Henry Corbin el famoso estudioso de la mística islámica o musulmana y de los contactos pues que estableció Corbin con Heidegger primero al que fue a entrevistar del que tradujo sus textos sobre metafísica al francés de cómo fue invitado al círculo de Eranos y entonces allí desarrolló también una comunicación directa con Jung y que más tarde pues también tuvo un peregrinaje propio en busca de un maestro iniciático en Oriente habla mucho de Henry Corbin habla también de las visiones de Jung que justo antes de la primera guerra mundial en 1913 después de haber roto con Freud básicamente porque Freud atribuía la neurosis a la sexualidad siempre y entonces digamos que esa fue la gota que colmó el vaso de muchas otras diferencias incluidas a percepción temprana hacia las sincronicidades aunque todavía no la llamara así que tenía Jung y que a Freud le parecía aberrante y entonces Jung que pensaba que la neurosis podía tener otras muchas causas rompió con Freud y como siempre en el caso de Freud pues fue desterrado y vituperado por sus seguidores por la corte oficial de Freudianos entonces Jung que estaba en ese momento de zozobra en 1913 cuando empezó a tener visiones visiones de desgracia de destrucción de muerte y empezó a temer por su estado mental hasta que bueno encontró un espíritu llamado Filemón que fue el primero de otros espíritus que le hablaban entonces Jung comenzó a tomar apuntes de esos mensajes venidos del otro lado de la mano de Filemón que bueno pues acabaron conformando la escritura de que hoy es su texto más místico más secreto más también podríamos decir atípico dentro de su producción que es el libro rojo entonces también recoge esta experiencia Gary Lachman en su libro que por ejemplo pues también nos habla de la era axial que es como Carl Jaspers denomina nuestra época histórica y recoge ese concepto histórico de Carl Jaspers que es otro de estos autores normalmente asociado al existencialismo desde una óptica más cristiana pero que es muy interesante y a día de hoy pues también se suele dejar más de lado ¿no? Habla de Johann von Harman el autor que escribió sobre el Dios Pan y sobre Sócrates alemán y habla pues por ejemplo de Jacques Barzun un historiador francés también tengo por ahí libros de él de la amanecer a la decadencia habla del concepto estético de Barzun para que el abuso del arte de la transgresión despojado de belleza pues ha llegado ya a un punto intolerable eso que lo dijo hace décadas ¿no? el abuso del arte de la transgresión muy interesante ¿no? este concepto de un arte que se basa en la transgresión y que ya ha llegado a un punto en que se ha vuelto abusivo ¿no? y podríamos añadir incluso desde una óptica posterior a Barzun que ha llegado a un punto en que lo transgresivo es la norma entonces ya no se puede transgredir nada ¿no? más que incluso siendo lo contrario siendo lo que antes era normativo podríamos decir ¿no? eso también un poco lo insinúa Lachman aquí y es muy interesante ¿no? para que se vea la combinación de pensamientos de Lachman ¿no? que no es un hombre que a lo mejor pueda decir lo mismo en todos los ámbitos sino que tiene pensamiento propio y puede que de pronto parezca que va a hacer una alabanza de ciertas expresiones estéticas y en cambio se muestra muy crítico muy tradicional muy en la línea de un T.S. Eliot ya que le hemos mencionado y de otros frente a estos avances ¿no? y Lachman defiende la verdadera poesía neoplatónica a partir sobre todo del renacimiento del romanticismo y de cómo ese neoplatonismo cristaliza efectivamente una visión imaginativa de la naturaleza y no sólo permite una visión exterior de esa naturaleza de forma distinta sino que también permite una visión interior distinta de la conciencia incluso una transfiguración de la conciencia porque al percibir el mundo exterior la naturaleza de forma distinta también percibe el mundo interior de forma distinta produciéndose así la transfiguración la toma de conciencia de la imaginación y de la creatividad y de su poder para transformar lo interior y lo exterior entonces Lachman ahí traza una línea que comienza en el romanticismo que continúa en el simbolismo que sigue en el dadaísmo que finalmente desemboca en el surrealismo y en el absurdo y que más tarde acaba siendo introducida por el sistema en la contracultura en la New Age y en bueno pues esa es toda esa lista que acabamos de hacer de reacciones frente al mundo dominante positivista pero que también pueden acabar como así es en el caso de la contracultura y de la New Age y también en algunos ejemplos de los de los nombres que acabamos de citar acaban muchos casos en esa precisamente en ese abuso del arte de la transgresión del que habla Barzun y también lo interesante es que Lachman no solo se vale de autores extraacadémicos como pueden ser Rudolf Steiner al que cita muchísimo y es digamos su autor de mayor referencia a Crowley por lo menos en este libro no lo cita tanto aunque lo pueda tener muy presente en su vida pero está claro que a Rudolf Steiner lo tiene muy presente y la academia pues se pone tensa frente a Rudolf Steiner incluso aunque por ejemplo Saul Bellow el grandísimo novelista Saul Bellow pues se interesara que es premio Nobel de Literatura se interesara tanto por la obra de Rudolf Steiner como la hacen libros como el legado de Humbold incluso a pesar de que estos autores tan consagrados han tratado de introducir en la academia a Rudolf Steiner y a otros no ha sido posible pero sí que utiliza autores muy académicos como es el caso de Edmund Husserl el maestro de Martin Heidegger más tarde denostado por el propio Heidegger porque Husserl era judío entonces retiró la dedicatoria a Husserl de Ser y Tiempo y el otro pensador es Paul Riker que es el bueno el artífice de esa famosísima etiqueta ¿no? de la filosofía de la sospecha que está conformada por Marx Freud y por Nietzsche los he citado mal en orden pero bueno Paul Riker también es muy citado junto con Husserl por Gary Lachman demostrando que tiene la capacidad de bueno por citar los autores consagrados de la filosofía occidental sin despeinarse también cuando toca luego es crítico por ejemplo con Hegel etcétera y muy interesante para mí por lo menos en este libro es la importancia que le da a las sociedades secretas y para los que nos interesa el tema de las sociedades secretas la cantidad de datos que da por ejemplo habla de los pietistas que bueno pues es un grupo que se encuentra en tiempos de Goethe y al que pertenece la madre de Goethe y que está capitaneado por una mujer y me quiero detener en esta idea ¿no? esa mujer es Susan von Klettenberg escrito el apellido K L E T T E N B E R G Klettenberg que cuando Goethe enfermó decidió recomendarle a su madre el servicio de un tal doctor Metz escrito E escrito perdón M E T Z doctor Metz que efectivamente salvó la vida de Goethe con magia alquímica no llega a aclarar muy bien qué es lo que hace obviamente pero está claro que este hombre conoce la alquimia y con unos remedios atípicos para la medicina de la época cura al joven Goethe que más tarde cuando escribe el Fausto a lo largo de tantos años y retomando ese mitologema que tiene un fundamento real en un personaje que existió y que más tarde retomó Christopher Marlowe un dramaturgo contemporáneo de Shakespeare antes de que de que Fete hiciera su propia versión pues se basó un poco en el contacto muy limitado temporalmente pero muy intenso que tuvo con este doctor Metz y con estos pietistas entre los que estaba incluido su madre y Susan von Klettenberg que al parecer fue un personaje muy influyente sobre el pensamiento de Goethe otro punto interesante es cuando habla de esos personajes que rodean a William Blake del que habla también mucho Servando Rocha en un libro que recomendamos hace poco en la facción Caníbal y habla sobre todo de John Flaxman que es un personaje muy interesante porque se anticipó también a varios descubrimientos científicos y consagrados sobre todo a la hipótesis Gaia que James Lovelock ha desarrollado en la segunda mitad del siglo XX esa idea de que el planeta Tierra es un organismo vivo que ahora reivindican mucho los grupos ecologistas y que John Flaxman este hombre muy interesado por el esoterismo en la época amigo estrecho de William Blake y más tarde uno de los cofundadores de la sociedad teosófica junto a Madame Blavatsky este importante personaje habla de él Gary Lachman en el libro y otro personaje cercano a John Flaxman y cercano al propio William Blake que es Thomas Taylor Thomas Taylor que es traductor de la obra de Proclo en inglés de la obra de Platón de Aristóteles o sea un hombre de una erudición enorme que digamos fue un pionero absoluto en una forma nueva de entender estos autores en la época poniendo así un eslabón más a la labor que habían hecho los renacentistas hoy diríamos italianos como Marsilio Ficino o Pico de la Mirándola en el entendimiento de estos autores él digamos se atreve a darle un nuevo salto y que también está ahí en ese en ese núcleo de proto fundadores o co fundadores de la teosofía junto a Blavatsky y que a su vez como explica muy bien Servando Rocha en la facción caníbal hay que decir que antes que Blavatsky que podríamos decir que también como Susan Blancletenberg tiene la particularidad de ser una mujer en un mundo muy masculino por lo menos hasta ese momento histórico que es el de las sociedades secretas en occidente pues anticipa muchas muchas cuestiones entonces Servando Rocha en la facción caníbal disculpen que me vaya ya ven que es la digresión dentro de la digresión espero estar siendo medianamente inteligible Servando Rocha habla de Johanna Southcott que es escribe S-O-U-T-H C-O-L-T Southcott que es una mística visionaria profeta mesías incluso que se da en la Inglaterra de la época un poco anterior a la teosofía incluso un poco anterior a William Blake que trató de atraer a William Blake a su culto William Blake no se dejó atrapar John Flaxman sí que estuvo más cercano entonces de alguna forma encontramos a John Flaxman como puente tendido entre Johanna Southcott y Madame Blavatsky y entre medias están personajes tan interesantes como William Blake que qué decir de William Blake también habla mucho de él Gary Lachman sobre todo a través de esta especialista que reivindica y que también está publicada en Atalanta que es Kathleen Rain y bueno pues qué decir de Thomas Taylor personaje verdaderamente fascinante y qué decir de todos estos personajes femeninos de nuevo Susan von Klettenberg los pietistas Goethe Johanna Southcott ese mesianismo o milenarismo tan curioso previo a a las grandes revoluciones europeas ¿no? y tan ligado a la revolución francesa que también a su vez muy ligada a movimientos esotéricas la masonería el rosacrucismo etcétera y por supuesto Madame Blavatsky teósofa y también la influencia que ha tenido pues incluso en el nazismo en las artes vanguardistas del siglo XX y en tantas cosas es decir al final uno va viendo esa red tupida de contactos que se establecen entre estos autores ¿no? y sobre todo esa importancia de lo femenino de Isis podríamos decir que se da en esas sociedades secretas más contemporáneas que se aproximan mucho a nuestra época ¿no? y que tienen mucho que ver también con las particularidades de nuestra época entonces bueno esta es una parte de las ideas que están en el libro de Lachman y ahora voy a proceder a leer sencillamente un par de citas para los resistentes que todavía estén escuchando esta chapa y a los que les agradezco que estén por aquí si es que todavía están den señales de vida por favor dice lo siguiente Gary Lachman lo que en verdad se plantea aquí tal como observó Eric Heller son dos concepciones distintas del conocimiento para la nueva vía de conocimiento este era algo que estaba ahí en el mundo externo o al menos en los hechos que lo conformaban la verdad está ahí fuera como dicen en expediente X Goethe veía las cosas de otra manera para él la verdad no estaba por entero ahí fuera tal como consideraba la nueva hornada de científicos ni tampoco aquí dentro como creían los pensadores idealistas para quienes todo se encontraba en la mente la verdad era la polaridad entre ambos una tensión creativa entre el sujeto y el objeto la verdad según Goethe era una revelación que surge en el punto de encuentro entre el mundo interior del hombre y la realidad externa es una síntesis de mundo y mente y es así porque existe en el mundo objetivo una ley desconocido que se corresponde con la ley desconocida propia de la experiencia subjetiva así pues la verdad no es algo que uno alcance sentándose ante los hechos como un niño y recopilándolos con paciencia hasta que por una mera cuestión de número devienen conocimiento para alcanzar la verdad debemos participar de forma activa e imaginativa de aquello que estemos observando en cierto modo debemos llegar a un compromiso en Estrasburgo Goethe demostró que mediante la observación y la imaginación había descubierto una verdad que en modo alguno era visible o mesurable de haber conservado la catedral sin su visión activa tratando de ser lo más objetivo posible en el sentido convencional jamás habría vislumbrado su secreto manifiesto para que la verdad aflore es necesario el encuentro de lo interior con lo exterior Rudolf Steiner que paréntesis escribió un libro sobre Goethe adoptó más tarde este planteamiento de Goethe y forjó con él una filosofía basada en la necesidad para el interior humano de completar el mundo externo tal como escribió Steiner en su temprana obra Goethe y su visión del mundo del año 1897 la tarea del hombre no se limita a formarse una imagen del mundo terminado que es lo que damos por supuesto desde el punto de partida natural y constituye la base de la ciencia convencional no el hombre colabora para que el mundo cobre existencia o como dijo con otras palabras y en otras páginas Rudolf Steiner cuando alguien que posee una vida mental rica ve un millar de cosas que para los mentalmente pobres no son nada se demuestra con una claridad meridiana que el contenido de la realidad no es más que el reflejo del contenido de nuestras mentes y que de fuera sólo recibimos la forma vacía fin de cita páginas 98 y 99 y aquí bueno pues se ve efectivamente como Goethe es un anticipador por lo menos según esta exégesis hecha por Rudolf Steiner y más tarde recogida por Gary Lachman de pues lo que la física cuántica ha trabajado pues con esos parámetros positivistas que han hecho que finalmente lo que el arte la literatura llevaba diciendo siglos pues sea aceptado también por la comunidad científica y no se haya llevado a este punto donde aquello que estaba desgajado lo izquierdo y lo derecho lo racional y lo supraracional pues por fin se puedan acabar encontrando y entonces para terminar voy a leer una cita más larga para el que le interese conocer el libro y a ver qué y a ver qué qué opinan dice así página 151 el arte se ha convertido en la expresión de la incoherencia y la ignorancia de las que normalmente ofrece alivio aquí tenemos esa idea de Jacques Parzou de nuevo de ese historiador francés de el abuso del arte de la transgresión relacionado con el despojo de la belleza y con la caída en el realismo en la falta de imaginación vale 151 cita larga ya les aviso que llegará hasta la página 153 así que siéntense el arte sostenía existe para ofrecer la liberación o al menos así acostumbraba a ser pues su propósito era rememorar otro orden de realidad más allá del mundo material tal era el conocimiento que poseían y difundían los verdaderos poetas pero sea perdido o como en su caso había sido deliberadamente olvidado por una cultura rendida a una filosofía materialista que excluye órdenes de realidad y valor que no sean el físico lo que se produjo durante el auge del cientificismo fue una revolución que revirtió la jerarquía de valores normal aquello que se encontraba en la base de la gran cadena del ser la materia estaba ahora en la cima y la verdad significaba prestar atención al detalle cuantificable y excluir todo lo demás la nueva vía de conocimiento de la que Goethe había advertido que nos conducía a un mundo espiritualmente vacío la verdad en el arte significaba ahora la verdad de la vida lo que para Reine y sus contemporáneos afines significaba ser fiel a la más baja expresión de la más baja inteligencia el fregadero de la cocina y las camas sin hacer y a menudo sucias del realismo en la época de Reine y en la nuestra el arte era provocador confrontaba al público con las sórdidas banalidades de las que antaño nos había liberado ¿qué utilidad puede revestir para el alma el arte que no tiene ninguna necesidad de recordar la vida la cual es inevitable en todo caso sino que desea y necesita remembranzas de un orden de perfección con el que el universo corriente no está en sintonía se preguntaba décadas antes de esa popularidad Reine ya predijo el auge del reality show televisivo que mostraría algo no muy diferente a la vida de quienes observaban la pantalla los observadores y lo observado señaló podrían intercambiar sus puestos y nada cambiaría si antes una obra de la imaginación era un espejo mágico en el que descubrir la naturaleza de la que la realidad es apenas una aproximación en nuestro tiempo se ha convertido en una especie de espejo de cuarto de baño muy iluminado en el que todas las imperfecciones y arrugas de la vida real se magnifican por lo visto no sólo hemos perdido belleza sino que ignoramos o incluso la eliminamos de forma activa Reine consideraba que al menos parte de esa reacción se debía al resentimiento contra unos patrones de belleza muy elevados era como afirmó Rilke el comienzo de un terror que apenas somos capaces de soportar y rechazarlo era más soportable que admitir que no podíamos satisfacer sus exigencias Reine sabía que existía una verdad una realidad distinta al realismo la cual denominó tradición que hundía sus raíces en las enseñanzas de Platón Plotino la hermética y todo lo que se conoce como filosofía perenne esta situaba al espíritu mente o imaginación en el asiento de conductor mientras que el mundo material era un accesorio necesario pero subordinado que ocupaba el peldaño inferior de la escala ontológica a dicha tradición aludía a Enric Orbein cuando hablaba de la necesidad de la imaginación de acceder a una cosmología estructurada de forma similar a la de las filosofías orientales tradicionales con una pluralidad de universos dispuestos en orden ascendente para no perderse en la voluntad de poder y sus horribles producciones semejante cosmología parece estar a años luz y una cultura que adopta los Big Pans y los universos sin sentido que estos crean que considera a los seres humanos en el mejor de los casos una forma animal elevada y celebra toda expresión de lo animal en nosotros y en el peor una máquina de estímulos y respuestas zarandeada por las ineludibles fuerzas de causa y efecto ya sea en el aspecto mecánico el genético o el atómico pero Reine nos recuerda y aquí recordar es esencial que ese acceso descansa dentro de nosotros y aguarda nuestra llamada como sabía Platón de quien procede buena parte de esta tradición poseemos el conocimiento latente y un orden consustancial a la realidad y a nuestra alma esta es la armonía que Pitágoras había predicado y vivido tiempo atrás y que constituye una de las dos necesidades permanentes de la naturaleza humana identificadas por Francis Confort Plotino afirmó que percibimos la belleza en aquello que se encuentra en sintonía con nuestra alma la belleza es una posesión de nuestra alma y cuanto más fieles somos a nuestro ser más intensamente la poseemos esto lo descubrió Reine al ignorar las necesidades de su alma con el fin de encajar en el ambiente intelectual de Cambridge no había belleza en aquel mundo y no sólo porque se amoldaba a las exigencias del positivismo sino porque no ofrecían nada que estuviera en consonancia con el alma de Reine el conocimiento de la belleza es el conocimiento del alma es autoconocimiento cuando descubrimos la belleza estamos descubriendo parte de nosotros mismos esto era como Goethe sabía la armonía entre la ley que oculta el mundo y la ley que se esconde en nosotros Gary Lachman yo creo que es una cita extraordinaria ahí tenemos a Platón como fuente de esa tradición que Reine recoge esta autora que yo desconocía Catherine Reine y a la que quiero leer estudiosa de Blick pues reconocía que emana de Platón muy fundamentalmente obviamente para los que hemos leído a Genon al que ya he dicho que cita Lachman nos preocupa nos puede preocupar esa confusión entre mente y alma que Genon identificó muy bien como identificó tantos otros problemas de los grandes críticos de la teosofía del ocultismo etcétera y Lachman pues se mueve más en estos ámbitos evidentemente por citar a Colin Wilson por esa relación estrecha con la teosofía por esa pertenencia a la magia con K tal y como lo entiende Lister Crowley pero yo creo que es interesante aún así leer a este autor y bueno pues se puede también hablar de la ausencia de autores en lengua española en su canon es un error muy frecuente en el mundo anglosajón pero que creo que aunque se señale este error y se puedan señalar otros por ejemplo la ausencia de menciones a Jesucristo o a los evangelios dentro de su de su canon espiritual en cambio una gran predilección por los autores orientalistas o orientales sin querer tampoco hacer una simplificación de la idea de Oriente pero para entendernos bueno pues son cosas que se pueden señalar también esa crítica que hace autores como Ébola como Dugin pues se podría entrar en detalles pero lo interesante es que aquí está el libro que es un libro breve muy interesante y que está muy en contacto con el libro que hemos reseñado recientemente en el canal Vindicación del arte en tiempos del artificio de Martel que cita este libro que está publicado también en Atalanta y que habla pues de ese poder transformador de la imaginación que llevamos dentro y que obviamente se manifiesta creativamente cuando nos sentamos a escribir o nos sentamos a componer o a pintar pero que también se manifiesta en nuestro día a día como nos decía Martel y que como nos dice aquí Lachman pues tiene esa capacidad también de generar el futuro es decir al final nosotros con nuestra imaginación o cuando nos dejamos embaucar por ese realismo ¿no? de que critica aquí muy bien Reine y por sus derivaciones por el reality show por etcétera cuando padecemos esa ausencia de imaginación pues también estamos creando un futuro solo que en este caso es un futuro peor y la verdad es que mirando a nuestra realidad circundante pues podríamos decir que es el futuro en el que ya estamos así que para salir de él no hay más que emplear el conocimiento perdido de la imaginación y hasta aquí el programa de hoy en pura virtud se llevan también la recomendación de bueno por aquí otro libro de Gary Lachman una historia secreta de la conciencia que es un libro publicado anteriormente en Anagrama y se llama la recomendación del libro de Aldous Huxley Los demonios de Lodun donde hay mucha mucha tela que cortar y sobre todo para los cinéfilos que espero que lo sean todos porque ya saben que aquí sobre todo nos gusta el cine pues tienen esa película Los demonios año 1971 Ken Russell más que recomendable en mi opinión así que muchas gracias por haber llegado hasta este punto del programa y si me siguen aguantando volveremos pronto con más programas aquí en pura virtud cine y literatura hasta pronto